Tenemos un bonus track hoy en 360, porque el actor Alejandro Goich ha sido protagonista de la gran discusión, de la gran conversación que se ha dado durante todo el día de hoy, después de que esta mañana se retirara del estudio del matinal de Nega, al ingresar a él Patricia Maldonado. Queremos conversar con él, queremos conocer sus razones y Alejandro Goich nos acompaña aquí en el estudio. Alejandro, buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación. Nunca había sido un bonus track en mi vida. Ahora, y es primero que tenemos un bonus track además en 360, algo que se sale un poco del tema que hemos tratado en el resto del programa. ¿Qué ocurrió esta mañana? ¿Por qué tomas la decisión de salir del estudio? Yo hice una expresión íntima ahí que no salió al aire, que era no me da el alma. Eso es lo que dice. No me da el corazón. ¿Me entiendes? Y me voy. Y quiero explicar esto, porque, a ver. Yo, durante la dictadura, junto a mi compañero, peleamos fundamentalmente porque todos los chilenos y chilenas tuvieran derecho a libre pensamiento, a expresar su idea, a la no censura, a la tolerancia, incluso de quienes eran mis absolutos adversarios al punto de vista de lo que ellos pensaban o creían en términos particulares. Quiero dejar claro eso. Es decir, yo no soy, no, por así decirlo. Mi problema con Patricio Maldonado no es un problema ideológico o político. ¿Cuál es el problema con él? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo acabo de dirigir a Luciano Cruz Coque, alguien con el cual no comparto prácticamente ninguna idea política, un diputado de la derecha. Probablemente la apoyó, ¿no? En el tiempo de la dictadura, a Pinochet, no lo sé, probablemente. No es mi problema ese, porque Luciano hoy día es alguien que dice públicamente que la tortura, el desaparecimiento de personas, el asesinato de personas, es algo delenable. Y ese es el punto con Patricio Maldonado, sus declaraciones sobre lo que ocurrió con los derechos humanos en dictadura. Claro, pues te voy a decir por qué. Porque ella pertenece a una pequeña cofradía de la cual ella es su fana, ¿no? No, esto no, no, estoy diciendo, dando datos, ¿no? Álvaro Corbalán, jefe de la CNI, jefe de operación de la CNI, un asesino en serie, podríamos denominarlo así, condenado a no sé cuántos siglos, ¿no? Por tortura, cobardes y asesinatos, ¿no? Deleznables y crueles, ¿no? Patricio Castro, ¿no? Jefe de la Cutufa, jefe del narcotráfico, narcotraficante muy importante en Chile, ¿no? Y además, ¿no? Encargado del Partido Socialista en la Dina durante un periodo que mató amigos míos personales, ¿no? No solo compañeros, que ya sería suficiente, sino que amigos míos personales, lo mismo que Álvaro Corbalán. Y ella defiende, ¿no?, estas acciones de ellos. A mí me parece razonable que cualquier persona, ¿no?, si entra alguien que ha asesinado a tus amigos personales, ¿no?, o tus parientes, etc., al menos tú te permita tener la libertad de retirarte de él. Pero no es el caso de ella, no ha asesinado a nadie. No, 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 no he dicho eso en absoluto. Era su circuito de amistades, a los cuales además ha defendido públicamente, ¿no? ¿Y tú no pensabas que ella podía aparecer? ¿Era un programa en el que ella es penalista estable? No, 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 no. Fue sorpresivo sobre su aparición, ¿no? ¿Tú no lo habías pensado que podía aparecer? ¿No lo habías pensado previamente? En lo absoluto, no. Fue una sorpresa para mí, absoluta, de que ella apareciera. No, no estaba en el libreto, digamos. Yo fui, ¿no?, a promover, ¿no?, la teleserie en la cual participé, ¿no?, de una gran teleserie con mis compañeros de trabajo, con gran librería. Yo soy muy bueno para el hueveo, como se dice en chileno. Y estábamos pasándolo muy bien. Y aparece sorpresivamente, ¿no? Y simplemente no puedo. No puedo por lo siguiente, ¿ah? Porque yo creo que ella tiene que sacarse de encima en lo que yo, a ella como persona, no como símbolo de una posición política que defiende, defiende la tortura, defiende, ¿no?, a quienes torturaron, a quienes asesinaron, ¿no?, que es una cosa que a mí, ¿no?, es incomprensible, ¿no? Yo creo que ella simboliza eso, de alguna manera, ¿no?, y por eso ese apoyo, ¿no?, que yo he tenido en este aspecto. Para mí me interesa una cosa mucho más profunda. Si una persona como Patricia, la persona Patricia Maldonado, ¿no?, dijera públicamente, ¿no?, yo me he equivocado en el sentido de defender la tortura, las desapariciones, que no hay ninguna justificación ni asesinato, no hay ninguna justificación de ninguna naturaleza para defender eso, ¿no?, y eso no debe ocurrir en Chile nunca más, ¿no?, y fue un crimen y no hay justificación, como lo dijo Herrera Jiménez, ¿no?, que está a pesar condenado, pero él aceptó eso, y dijo esto, es una cosa que sanaría, ¿no?, Chile. Chile no ha resuelto ese tema. Es un tema que no tenemos resuelto y que hace muy difícil comunicarse. ¿Tú le pedirías que haga eso? No, yo no puedo pedirle a nadie que haga nada. Yo puedo expresar lo que no, yo desearía que fuera así. ¿Sabes por qué? Mira, tú era un ejemplo. Yo esto lo entendí profundamente cuando fui en Europa por el teatro y al cine y fui a algunos campos de concentración, ¿no?, en Alemania, en Buchenwald. Y fíjate tú que me pasó una cosa muy curiosa. Yo conocía un campo de concentración en lo esencial, personalmente, digamos, ¿no?, aquí en Chile. Pero al entrar en una especie de jardín y había niños, adolescentes de puberes, 14, 15, 16 años, 17 años, que venían, alemanes, que venían de la visita, que los habían llevado a verlo. Y estaban en estos prados llorando, abrazados, después de la visita. Y yo reflexioné en lo siguiente. Los victimarios, ¿no?, mantienen esos lugares de memoria. Llevan a sus nietos, a sus hijos, nietos y bisnietos, a decirles, mira lo que nosotros hicimos, ¿no?, este horror que nosotros hicimos, ¿no? Y se los vamos a mostrar para que ustedes no lo hagan nunca más, ¿no? Y nos mostramos con dolor de un momento de locura de la sociedad alemana que comete estos crímenes, los victimarios. Y pensé en Chile, y al revés, de la milanesa. ¿Sabes qué? Por eso digo que es muy importante. A propósito de ahora la decisión de la Corte Suprema, en la sala 2, con Dolmetsch, yo diría lo siguiente, porque me llamó mucho la atención. El espíritu de las leyes. Precisamente él dice que no asume el hecho del arrepentimiento como un factor para la libertad no condicional. Yo creo que el sentido común, o sea, la gente que me está escuchando, cualquiera, chileno, ¿no?, de derecha, de izquierda, lo que sea, eso es decisivo. Eso es lejos lo más importante. Más allá de la letra de la letra. ¿Que un preso esté arrepentido para entregarle la libertad? ¿Debería ser que un preso esté arrepentido, en el caso de derechos humanos, debería ser lo decisivo para entregarle la libertad? No, no, pero en cualquier, en cualquier, no solo en el plano de derechos humanos, no, en cualquier crimen. Es decir, alguien que nos diga, no, para tener acceso a la libertad, que he cometido un error, ¿no?, de que he cometido un crimen, del cual estoy arrepentido, porque dime una cosa, ¿por qué entonces cumplió, se comió toda la comida, no?, se levantó a la hora en el penal, hizo el aseo, y esas son las condiciones para que alguien salga. Lo esencial es decir, he cometido un crimen. La rehabilitación, ¿no?, esencial es que yo reconozca el error que he cometido y los miendo. Alejandro, tú decías al principio de esta conversación, yo en dictadura luché para que hubiera libertad de expresión, para que no hubiera censura. Esa libertad de expresión en democracia debería tener algún límite, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, ¿debe haber alguna limitación para que alguien exprese, por ejemplo, apoyo a violadores de derechos humanos, o eso también debería ser parte del debate público? Mira, ¿sabes qué? No. Yo, yo en eso, creo que es muy peligroso. Para la libertad, que es uno de los grandes bienes, ¿no?, que tenemos, de los pocos, ¿no?, en la historia. O sea, la democracia es otro. Incluso desde el punto de vista del proletariado, de la lucha del pueblo, uno de los pocos, bueno, conquistas reales que tiene es la democracia. Su derecho va a elegir. Yo creo que cualquier corta pieza de eso, ¿no?, nos remite a una tentación autoritaria, ¿no? Incluso mi adversario. Mi problema no es lo que piense Patricia Maldonado, ¿me entiendes tú? Pero yo tengo el derecho a no estar con alguien que piensa que no y defiende a aquellos que asesinaron y hicieron desaparecer a mis amigos personales. O sea, yo creo que es de sentido común. Allá ella, allá quienes la contratan y quienes la tienen como figura pública. Ese es un problema que tienen que resolver ellos. Pero tú dijiste, te viste sorprendido por esta situación y esta fue tu reacción. Pensándolo, habiendo tenido todo el día para pensarlo, ¿hiciste lo correcto o hubiera sido mejor dar una explicación o incluso enfrentarla? No. Mira, voy a ser muy honesto. Uno, es malo reaccionar producto de tu emoción en ese momento. Y yo que tengo en raíces croata y andaluzas, gitanas, no soy de carácter muy dulce, ¿no? Entonces yo en general, además, prefiero contar hasta 10 y después reaccionar. Esa es una que tiene que ver con mi psicología particular. Y la otra era... Yo fui ahí por un motivo con mis compañeros de trabajo. Yo los sometía a ellos, además, donde distorsionaba en absoluto el sentido y el objetivo que tenía eso, que era, además, alegre, lo estábamos pasando muy bien, ¿no? Y, por lo tanto, los sometía a una presión, ¿no? Y a una toma de decisiones en la cual ellos no tenían pitos ni flautas que tocar en ese minuto. Así que yo preferí... irme, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno cuando, no? En general, cualquier persona, cuando hay alguien que tú te cuesta, ¿no? No soportar en el mismo espacio. Uno se va. ¿Y no habéis tardado una explicación? La estoy dando ahora. Perfecto. Patricio Maldonado dijo esta tarde, lo que pasa es que me tuvo miedo, refiriéndose a ti. Estaba buscando publicidad, ya que es el único que trabaja en esa teleciri que nadie conoce, y esto le va a servir un poco. ¿Qué le contestarías? Pucha, ¿sabes qué es triste la... ¿Cómo llamarlo, no? Yo lo haría desde el punto de vista analítico, yo no hago juicio, ni siquiera he hecho un juicio sobre Patricio Maldonado, ¿me entiendes tú? Yo he remitido hechos. ¿No? La verdad no implica, digamos, lo exime de infamia, de injuria, ¿no? La verdad es la verdad. Yo no he ni salido desde el siguiente punto de vista, porque yo no lo entiendo, ¿no? Es lo siguiente. Yo creo que se llama, está estudiado, proyección. Es decir, cuando tú haces una interpretación de la conducta de otro, en general, sin conocerlo, porque yo no me conoce en lo absoluto, ¿no? Lo que hace uno es proyectar lo que uno haría. Es decir, hace la interpretación de acuerdo a los mecanismos y la conducta y los valores y las cosas que uno tiene en su alma. Es decir, probablemente ella habría hecho una cosa así con ese propósito, que está muy absolutamente lejano de lo que yo soy y he sido. O sea, no tiene sentido. Quizás ella, ¿me entiendes tú? Si yo digo lo haría así es porque probablemente está en su alma y en su cabeza. ¿Hacer cosas para buscar publicidad? Sí, actuar así, ¿me entiendes tú? Yo no, no está en mi alma ni en mi cabeza. Entonces ya ni siquiera me interesa. Allá es ella lo que ella piense. ¿Te parece bien que Patricia Maldonado siga teniendo un rol o siga teniendo un papel en los medios de comunicación en Chile? Porque ha sido algo que ha sido discutido, ha habido una campaña de recolección de firmas para sacarlo de su trabajo en Mega. ¿Tú estás de acuerdo con esa campaña? Yo te diría lo siguiente. Son dos planos distintos. Creo que la sociedad, el Estado, la ley, no debería coaccionar esa posibilidad a nadie. Me guste o no me guste. Otra cosa es si a mí en lo particular me gusta. Ahora, creo que alguien que hace una defensa pública del crimen, y no estoy hablando de que, ¿me entiendes tú? O sea, de defensa de Álvaro Corbalán, condenado como criminal y genocida y torturador cobarde, Patricio Castro condenado por los mismos crímenes, ¿me entiendes tú? Bueno, no es bueno. Para Chile. No es bueno para Chile que ella sea un líder público y esté en pantalla. No es bueno. Ahora, yo no tomo la decisión de que puede estar bueno, sí, obvio. Esa es una decisión del canal, no de quienes lo contratan, no mía. Yo no la contrataría como figura pública. Y si consideras que no es bueno para Chile, ¿crees que es un medio de comunicación debería tomar esa consideración también a la hora de decir si la tiene o no en pantalla? Bueno, me imagino que lo ha considerado a la hora de contratar a quien contrata. Alejandro, en los premios Caleuche tuviste un discurso muy emotivo, lo transmitió de hecho CNN Chile, que hiciste un llamado a las personas que tengan información para poder encontrar, dijiste, a mi amigo Carlos Lorca y a todos los que no están con nosotros. ¿Esa es una idea que queda para ti muy abierta todavía el hecho de no haber podido despedirte en el fondo de alguien como Carlos Lorca? Bueno, y de muchos otros amigos. Sí. Yo creo que, ¿sabes qué? La sociedad chilena debe asumir que todavía tiene más de 1.200 hijos, hermanos, padres, nietos, abuelos desaparecidos. Y no lo ha hecho en plenitud, porque tú sabes que esa es la cifra. Y como lo dije en ese minuto, más allá de cualquier juicio, tú sabes que es tan atávico el hecho de que yo tenga derecho a enterrar que está en los clásicos griegos. Es decir, al menos permíteme tener una tumba y dejar flores a mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi padre, mi abuelo. Viejo, yo creo que no hemos tomado con seriedad este tema. Y creo que deberíamos asumirlo como sociedad completa. Ahora, yo hice ese llamado, fíjate que funcionó en el punto de vista, que hubo una respuesta. ¿Qué respuesta? Salió en un clínico esto. Alejandra Matos hizo el reportaje. Me llamó, me sorprendió, como la semana, un joven carabinero, ex-carabinero, y me dice, yo tengo información. Hay un proceso ahora, ¿no? Y, eventualmente, no hay 15, 16 de niños desaparecidos del 73 en un pique en alto piso. Alejandro Goich, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CERN Chile. Bueno, encantado. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.